¿Qué herramientas podemos utilizar para comprender y explicar la naturaleza? ¿Cómo conjugar la emoción y la razón en este proceso? ¿Cómo llegar a la creación de una nueva forma de entender el mundo para admirarlo y transformar nuestra visión de él en algo que pueda corresponder mejor a su infinita belleza? Somos hijos de las ciencias, del mito, del arte. Somos el resultado de muchas explicaciones del universo. De hecho, somos una más de ellas. Somos un punto ínfimo, pero único en la gran sucesión de la historia que aún queda por escribir en los lenguajes de la ciencia y el arte, tan emotivos como llenos de razón. Somos los autores del mundo, herederos del poder que esto implica y revestidos de esa gran responsabilidad. ¡Suscríbete al canal! Hoy les presentaremos los resultados de un proyecto desarrollado por un profesor de la universidad. En esta se traducen algunas reflexiones acerca del sentido de la enseñanza de la ciencia soportándose en el uso del lenguaje audiovisual. Y en nuestro segmento final y cómo es la historia, hablaremos acerca del proyecto Física y Cultura de la Universidad Pedagógica Nacional. Esperamos que disfruten de nuestro programa de hoy. Bienvenidos. La propuesta Mundo, Palabra y Mente es una iniciativa que surge de la División de Recursos Educativos de la Universidad Pedagógica Nacional para desarrollar materiales audiovisuales que propicien reflexiones en torno a los procesos de enseñanza. A continuación les estaremos mostrando a partes del video que nació de esta propuesta y algunas de las reflexiones que llevaron a este profesor a materializarlas. Esta es una propuesta que surge por invitación del Centro de Medios Audiovisuales para desarrollar en lenguaje audiovisual unas reflexiones en torno al sentido de la ciencia y de la enseñanza de las ciencias en el ámbito escolar. La ciencia está presente en toda actividad que nos lleve a dar una explicación del mundo que nos rodea. Todo nuestro ambiente, las diversas formas de pensar y de actuar que confluyen y hacen parte de nuestra vida son las que rigen la formación de estas explicaciones del mundo. El pensamiento común Ese que se desprende de lo cotidiano y se refleja en nuestro comportamiento social nos llena de imágenes y metáforas que nos influyen para construir novedosas formas de ver y de concebir el mundo tan poblado de diversas visiones hoy por hoy. Los seres humanos construimos la realidad a través del lenguaje. Este es el mecanismo con el cual transformamos el mundo que nos rodea y constituye nuestra principal herramienta para aproximarnos a sus principales formas de representación la ciencia, el arte, el mito y la magia. Como objetivo fundamental es, insisto, como invitar a los maestros a pensar sobre la enseñanza de las ciencias en la escuela y sobre todo articular otros saberes a esos procesos de enseñanza. Por ejemplo, los relatos, la literatura, el arte y algunos elementos que tienen que ver con el principio del juego están altamente relacionados con ese nuevo sentido de la enseñanza de las ciencias que pretendemos, en el cual pretendemos invitar a los maestros a pensar. ¿Sabes? Eso me hace recordar una historia. Es un hombre que va por un camino y de pronto observa allá a lo lejos un castillo y encima de la torre más alta una bandera que ondea. Y el hombre se queda pensando ¿Será que la bandera se mueve o será el viento? Y está pensando en eso cuando de pronto pasa un jinete y se detiene y lo observa y le pregunta ¿en qué piensas? Y el hombre le dice Estoy pensando si es la bandera a la que se mueve o si es el viento. Y el jinete le dice No es la bandera a la que se mueve, no es el viento, es su mente. ¿Cómo así? ¿O sea que todo lo que se mueve lo muevo yo con mi mente? Bueno, no precisamente. Lo que te quiero decir es que cada quien construye su propia realidad. La realidad es una construcción individual. Muchos colectivos en instituciones y en universidades que están pensando sobre el nuevo sentido de la enseñanza de las ciencias para la escuela, la básica y la media. Sin embargo, creo que la mayor reflexión que se propone con este ejercicio audiovisual es pensar lo que significa pasar de un modelo pedagógico tradicional de enseñanza de las ciencias a otros modelos que se pueden llamar constructivistas o sistémicos. O sea, ¿qué implica eso realmente en el quehacer cotidiano del maestro y qué implica eso en los intereses de los estudiantes, en su deseo por aprender, en su deseo por comprender el entorno natural y social y por generar explicaciones en torno a ello? La enseñanza de la ciencia puede tener muchos discursos posibles, dependiendo de la aproximación que se haga. Ciencia, mito, arte y magia son diferentes niveles de comprensión de un mismo problema. Por eso existen las sirenas, los dragones y los unicornios. No, no, espere un momento. ¿Los unicornios son reales? La iglesia en la edad media los consideraba el símbolo de la pureza. Los monjes en las abadías y catedrales conservaban celosamente en sus tesoros cuernos de unicornios. Claro, no era muy fácil atraparlos. Transformar una práctica educativa de parte del maestro de tal manera que sea significativo el aprendizaje para el estudiante implica como un concepto en ese proceso que es mediador. Es el concepto deseo y amor. Yo creo que lo que no es significativo, lo que no es deseado por el estudiante difícilmente va a ser algo posible de ser aprendido por él mismo. El maestro puede enseñar, puede preparar la mejor clase del mundo, puede tener los mejores materiales, pero si eso que va a enseñar no es significativo para el estudiante, difícilmente lo va a aprender. Hacer una flor es trabajo de siglos. William Blake Hermosa, ¿verdad? Sí. Para un biólogo, esta misma flor es estambre, pistilo, pétalo, cépalo, androceo y gineseo. ¿Crees que algo tan sencillo sea como tan complicado? No, no es complejo, es solo una manera más precisa de nombrar las partes de la flor. Tú sabes, Linneo en el siglo XVII basó la clasificación de las plantas en las flores y en los frutos. Él tomaba partes de la flor y las analizaba, las comparaba con otras plantas, con otras flores de otras plantas, para hallar las semejanzas y las diferencias. De esta manera podía analizarlas y comprenderlas mejor, pero siempre se basó en la estructura visible de las flores. Tú sabes, en el Amazonas hay culturas que clasifican a las plantas por sus aromas. Comprender un fenómeno es en parte una construcción subjetiva, por lo tanto una representación de la realidad. Los humanos somos constructores de realidades, Los valores y significados que le apropiamos a las cosas y a las vivencias no son propias de ellas, sino elaboraciones para establecerles un sentido. Este hermoso árbol, Edwin, es un roble. Debe ser centenario, ¿ah? Tú sabes que los cunas, los que viven en el Chocó, adoran a estos árboles. Y si por alguna razón tienen que tumbar a alguno de ellos, ¿sabes qué hacen? Lo lloran tres días. ¿Tres días? Porque es como matar a un hermano, ¿sabes? Los árboles hacen parte de sus familias. Para el pintor es forma, tamaño, textura, color, sombra, luz, silema, floema, fotosíntesis, rizoma. Como que cada uno tiene una imagen de árbol totalmente diferente, ¿ah? Bueno, ¿y para el bosque? Para el bosque, la vida. De lejos parecen impenetrables. Cuando me acerco, sus troncos se separan. Me acogen con prudencia. Puedo descansar, refrescarme, pero adivino que me observan y desconfían. El autoaprendizaje es algo que surge fundamentalmente del deseo. Cuando uno desea aprender algo, entonces uno busca las maneras de que lo que uno encuentra en términos de información, en términos de conversaciones, en términos de consulta libros, se vuelva significativo. Incluso la clase de un profesor también puede ser significativa. Incluso eso también. Pero lo importante es que el estudiante realmente tenga, digamos, en su cabeza una pregunta interesante, un problema significativo, y ojalá esté relacionado con el entorno natural y social en el cual él vive. Hoy, después de tanto, podemos vernos claramente como una unidad indivisible entre cuerpo, mente y alma. Unidad misma que ha creado lenguajes y formas comunicativas en su necesidad infinita de acercarse a otros. Los lenguajes procuran la precisión en aras de que el acercamiento nos haga parte del mundo que habitamos. Se envían mensajes y se intenta explicar el mundo, dejando que en la danza del enamoramiento, del conocimiento, de la sorpresa, los que nos atienden puedan interpretarnos, hallar sus convergencias y precisar sus diferencias, completando así el círculo cuya intersección nos vincula y cuyas divergencias nos reafirman como seres que están unidos sin que tengan que ser uniformes. La ciencia, como el arte, como toda expresión humana de conocimiento y de afán por pertenecer al universo, se somete a nuestros propios contextos, a nuestra propia concepción de realidad, como una necesidad vital de explicar el mundo que habitamos, para compartirlo, para disfrutarlo, como quien disfruta ser parte de una fiesta, de un viaje, o lo que es mejor, de una aventura. Esta propuesta evidencia las múltiples posibilidades que existen en el campo de la pedagogía. Las nuevas tecnologías y la utilización de discursos alternativos permiten acercarse a los problemas de la ciencia desde otro punto de vista, para hacer que el proceso de enseñanza sea más completo y vivencial. Un investigador debe tener una muy buena pregunta, pero a partir de esa buena pregunta, construir otras preguntas que ojalá otros no se hayan planteado, incluso preguntas a veces inimaginables para el mismo investigador. O sea, como que volver un evento curioso el mundo natural o social, depende del tipo de investigación. En el caso de la investigación en ciencias naturales, y creo que es una de las tareas del maestro en ciencias naturales, es propiciar que el estudiante se vuelva curioso frente al entorno natural, y por supuesto social, generar la curiosidad por comprender por qué alumbran las luciérnagas, cuál es el periodo de vida de una mariposa, cómo se podría mantener viva una lagartija. Preguntas que pueden resultar interesantes, o por qué el arco iris se organiza de cierta manera en sus colores. Bueno, no sé, preguntas que puedan resultar interesantes, eso hace a un investigador. En casi todos los casos, mi querido amigo, observar es la base de la respuesta a los misterios. Luego, se hacían una idea de los hechos en su cabeza. La señorita Laura Christie, dueña de Gran Fortuna, conoció recientemente a Herman Ways, que con sus galanteos había logrado seducirle. La única oportunidad que casualmente le da la ausencia de su padrastro, y ella conoce al amor de su vida en esa fiesta. Qué suerte, ¿no? Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, nos presenta un personaje que es un investigador que me resulta muy interesante. Y él logra construir unos problemas muy interesantes a partir de sus observaciones muy precisas. Entonces, me parece que las novelas policíacas del siglo XIX y comienzos del XX resulta una buena excusa para pensar en lo que sería un ejercicio de investigación. En la escuela, por supuesto. Herman era un hombre extraño. Aunque era taciturno y asocial, le propuso matrimonio a Laura. No hay nada que pensar, mi cielo, contigo hasta el fin del mundo. El padrastro de Laura, el señor Kunin, temía según él que cualquiera se acercara a su hijastra por su gran fortuna. Por eso llegó a tal punto de encerrarle y prohibirle ver a nadie. La observación, la percepción, pero también la buena descripción de los hechos para poderlos de alguna manera ordenar y clasificar, para poderlos relacionar con otros eventos, es un ejercicio interesante también en el mundo del investigador. El investigador siempre está relacionando eventos. Es decir, por qué, por ejemplo, un niño puede relacionar la cantidad de vegetación que hay en un lugar con respecto a la dirección que tiene la intensidad solar cuando llega en ese sector. O el niño puede relacionar porque hay muy poca agua en una quebrada y relacionarlo con la cantidad y el tipo de vegetación que hay. Es decir, como que las relaciones que se establecen para comprender el entorno son fundamentales. Y para establecer relaciones hay que tener una muy buena observación, una buena ordenación de hechos, una muy buena referencia de eventos elaborados anteriormente o conocidos anteriormente. Y creo que uno va por un buen camino de explicación en ese juego de construir explicaciones del mundo natural, desarrollando, por supuesto, la imaginación, el lenguaje. Y por las características de la máquina de escribir en que respondió, sobre todo por esa letra R mayúscula tan marcada, como en las cartas del prometido de Laura Christie, deduzco que son la misma persona, un padrastro envidioso capaz de engañar a su propia hijastra para quedarse con su fortuna. Las patillas, la chivera, todos son accesorios que se pueden remover. Eso y la similitud de las máquinas de escribir fue lo que me llevó a esa confusión. Este material audiovisual está dirigido a los maestros y está construido de una manera que propicie, que provoque al maestro a que piense y a que reflexione sobre la posibilidad de construir nuevas maneras de enseñar. Es decir, no es un material que va directamente a los salones de clase, a los niños. Es más bien un material provocador para los maestros y para que propicien nuevas maneras de pensar y de asumir la enseñanza. Hasta ahora hemos conocido la propuesta Mundo, Palabra y Mente de Pablo Garzón, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Alternativas como esta constituyen un avance en la integración de medios de aprendizaje donde tanto contenido como forma son enriquecidos para favorecer los procesos de enseñanza. Ahora continuemos con nuestro segmento final y cómo es la historia, donde les presentaremos el proyecto de física y cultura que desarrolla la Universidad Pedagógica Nacional. El proyecto de física y cultura fue una propuesta que surgió en el Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional en el año de 1989. Fue este el insumo principal para diseñar la maestría en docencia y la especialización en enseñanza de la ciencia, abordada desde la recontextualización del saber. La maestría se formula después de un análisis de una maestría que venía funcionando desde el año 72 y como un resultado del análisis de esa maestría se ve la necesidad de reformularla y ahí entra un grupo de profesores que diseñamos esa nueva versión de esta maestría. En ese momento no nos habíamos declarado como grupos. Cuando se inicia la maestría, ya viendo el desarrollo de esa maestría y los propósitos principales de esa maestría que era la de formar investigadores, vimos la necesidad de conformarnos ya más formalmente en grupo. El grupo de física y cultura surge cuando se inició el programa, la última versión del programa de maestría en docencia de la física. Este programa se formuló con un objetivo muy importante y real de fortalecer la investigación en el campo específico de la enseñanza de la física y se veía muy importante crear una infraestructura para la investigación en esta problemática, infraestructura en la cual los maestros, los investigadores, eran parte importante, la más importante. Yo podría sintetizarla en dos grandes ideas o los grandes principios. El primero es el compromiso del grupo para enfrentar el problema de la enseñanza de las ciencias y en su origen de la física, pero posteriormente de las ciencias en general, en nuestro contexto cultural particular. El otro elemento importantísimo es una concepción acerca del conocimiento, acerca de las ciencias, de la física inicialmente, pero posteriormente esta concepción se amplía a las ciencias y se resume en una concepción acerca del conocimiento, en donde se asume que lo importante es que el hombre siempre conoce, es una actividad, no es nueva, ha estado desde que la historia de la humanidad se conoce. Y que el propósito por el cual el hombre conoce es para llenar sus necesidades, necesidades que son múltiples, unas son muy inmediatas para proveerse alimentación, etc., etc., pero hay unas necesidades que son muy importantes, casi más importantes que las inmediatas, que son aquellas que tienden a darle una razón de ser de los grupos sociales. Enfatizamos mucho en todo lo que hacemos en la actividad del conocer, más que del producto de conocer. Para nosotros las ciencias no es una colección de productos, no es una colección de teorías, digamos como la mecánica cuántica, la relatividad, esos son los productos de la acción de conocer. Y lo que nos interesa es formar personas que puedan ejercer la acción de conocer, más que formar personas que puedan entender o consumir esos productos que otros grupos sociales han desarrollado como un fruto de sus actividades de conocer. El maestro y el sistema escolar sería también lo que tendría que dar las condiciones adecuadas para que las personas que están ahí puedan ejercer la actividad de conocer. Condiciones que van desde, digamos, la planta física, que es lo obvio, hasta las condiciones relacionadas con las diferentes disciplinas, digamos, si es en física, entonces, ¿qué es lo que el maestro debe ponerle al estudiante para que el estudiante pueda ejercer su capacidad de conocer, de construir explicaciones alrededor de ciertos fenómenos de la naturaleza y fenómenos físicos, si estamos hablando de física? El grupo en este momento, pues, tiene muchas frentes de trabajo, se nos ha venido haciendo solicitudes desde muchos ángulos, tanto para la enseñanza, las ciencias para los niveles de primaria como de secundaria. Ahora empezamos a incursionar un poco sobre la enseñanza a través de los medios modernos de comunicación, el internet, multimedia, etc. Y nuestra actividad es siempre la misma, es no olvidar que nuestro problema principal es resolver todo lo relacionado con la enseñanza de las ciencias en nuestra sociedad particular para que esa cultura científica, que es muy complicado de definir, que es cultura científica de paso, pero para que nuestra sociedad vea esa actividad como parte de sí misma, como parte de su cultura. En el día de hoy conocimos una propuesta en la que se mezclan diferentes niveles de interpretación y el uso de recursos audiovisuales para la enseñanza de las ciencias naturales. También aprendimos un poco acerca del proyecto de física y cultura desarrollado por la Universidad Pedagógica Nacional, punto de partida para el diseño de la maestría en docencia y la especialización en la enseñanza de ciencias físicas. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos contar con su presencia la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.